La sección de literatura de la Asociación Hermanos Saís en la provincia de Guantánamo culminó un periodo fecundo contando con varios méritos y reconocimientos que validan esta afirmación. La Asociación Hermanos Saís en el apartado de literatura ha sido un año bastante memorable, de hecho tuvimos el premio del creador, se le entregó a la sección de literatura en el 2023 el premio al creador por la labor que hemos desarrollado en el año 2023, o sea, Reineris Betancur, uno de nuestros miembros, fue mención a lo largo del año en varios concursos y también obtuvo el premio Reina del Mar, ediciones en el apartado de poesía. Y también iniciamos este año con una noticia maravillosa que es que Wilfredo, Ragnar Wilfredo Robas, el escritor de YMIA, obtuvo el premio calendario en la categoría de poesía en este 2024, pero a lo largo de todo el 2023 no solamente han sido los premios, también está la publicación de Carla Gil Peña, que es el primer libro digital que va a salir por la editorial El Mar y la Montaña, Montaña, Soles Invisibles, que también es un resultado para la sesión de literatura y de igual manera nos hemos insertado en eventos, en jornadas, en campañas de bien público por el bien, por el favor de fomentar el hábito de la lectura y en eso ha estado incluido también todos los miembros de la sesión de literatura, con espacios novedosos que se han insertado en el patio del HS que por mucho tiempo no estábamos haciendo peñas ni tertulias y ya tenemos espacios fijos, o sea, que se ha reanimado realmente la vida literaria del HS. El apartado de literatura propone en este 2024 nuevas metas y proyectos para así sumar logros y buenos resultados a esta asociación que apuesta por los noveles escritores del territorio. Amanda Libera para este espacio informativo.